Creo que este proyecto abre otra expectativa porque está dirigida a estudiantes de EBI de séptimo, octavo y noveno con todas las instalaciones que se adecúan a lo que es esta franja etaria de estudiantes y además voy a decir algo porque la verdad que algunos detalles yo de la obra no lo conocía pero con mucho agrado recibo que el espacio de U2 Explora es un espacio amplio digo la verdad que creo que es un lujo para las instituciones pero que es muy importante principalmente en U2 que el área de las tecnologías el área de explorar tenga un espacio especialmente dedicado En un lugar que claramente está llamado a crecer porque es para donde está creciendo nuestra ciudad pero que hace y que habla a las claras de un centro que tiene alta contención a Gurice donde se les da como vieron en la parte arquitectónica se hace hincapié en la alimentación, en la contención, en el deporte o sea que va más allá de la educación formal sino de la integralidad del ser humano y de la formación del mismo Agradezco a la gente de la educación, al equipo de la educación especialmente a la prensa, que quienes van a ser los que van a llegar a cada rincón de Florida con esta noticia tan importante Hoy de mañana pasé por el barrio y dije, wow, acá, cómo va a cambiar el barrio cómo va a acercar, porque después me ubiqué en Florida todos los centros de educación están como hacia el centro y tener ahí cuando uno de los pilares fundamentales para el país es la educación para ir para adelante En el día de hoy estamos anunciando no solamente la construcción de un centro educativo y una inversión bien fuerte en ese tema sino que además estamos anunciando el inicio de nuevas oportunidades para los jóvenes del departamento y para nosotros era bien importante poder hacerlo de manera presencial y por supuesto agradeciendo a la Intendencia que no solamente se dio en como dato el predio que parece algo menor, pero no lo es porque si no contamos con terrenos para poder construir las construcciones no se pueden llevar adelante sino que además ha abierto las puertas constantemente de la Intendencia para colaborar en todos los aspectos que tienen que ver con los centros educativos del departamento trabajando de una manera muy articulada y siempre al servicio de la educación pública así que también aprovechamos para agradecerles por todo el trabajo colaborativo que hacemos